Conforme pasaban los años, las mejoras en equipo se fueron dando. Así en 1926 se decide la instalación de los tanques Natham. Esto dio paso para que en 1936 se instalaran nuevas calderas por la empresa Wolf. Fue en 1957 cuando se inauguró una nueva embotelladora capaz de llenar y envasar hasta 550 botellas por minuto, siendo la sexta de su tipo en el mundo y la primera en Centro y Sudamérica. En los años 60 se aprueban 41 proyectos de ingeniería civil, compra de maquinaria y equipo para modernizar el envasado, empacado y almacenamiento de cerveza. En la década de los 70 se crea el eslogan Creemos, Confiamos e Invertimos en Guatemala. En los 80 se inicia la expansión regional de cervecería centroamericana e irrumpe en Estados Unidos con su marca famosa. En la década de los 90, Cerveza Gallo logra ser la primera cerveza latinoamericana y tercera del mundo con el Prestige Award, premio mundial a la calidad que se otorga solo a aquellas marcas ganadoras de medalla de oro durante 10 años consecutivos. También fue reconocida con el King de Oro e ingresó en el Hall of Fame de grandes marcas. La labor de 125 años de cervecería centroamericana fue reconocida con la Orden del Quetzal, que aquilata los valores de sus fundadores, un actuar responsable y humanista. Con el cambio de siglo, se inaugura la nueva Casa de Cocimientos, muestra de la más alta tecnología en la producción cervecera. Hoy en día, cervecería centroamericana cuenta con 12 marcas de cerveza y más de 89.000 puntos de venta en toda la República. Toda la producción llega hasta cada rincón de nuestra geografía a través de grandes centros de distribución en diferentes departamentos del país, estableciendo una amplia red de servicios en toda Guatemala. Las instalaciones modernas que albergan oficinas, silos de almacenamiento, tanques de fermentación, salones de fabricación y embotellado, conviven en forma armoniosa con la arquitectura centenaria. Los procedimientos, en esencia, son los mismos de la época de Don Mariano y Don Rafael. Lo que ha cambiado es la forma y los equipos. El mismo espíritu que cultivaron los hermanos Castillo Córdoba continúa en las distintas generaciones. Nuevas estrategias de administración dieron por resultado una actualización constante en todos los niveles de la empresa, que la ha llevado a continuas mejoras de sus instalaciones, maquinaria y capacitación de personal, con miras a una búsqueda de la excelencia continua, por la que han velado sus descendientes. El ideal de calidad que vislumbraron los fundadores aún continúa vigente, lo que le ha valido a sus marcas diversos reconocimientos internacionales.